Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Clubes del Mundo. Hoy cumpliremos con una petición de nuestro amigo Arlen, que se ha convertido en un patrocinador más de Clubes del Mundo a través de la plataforma Patreon. Arlen nos ha pedido que hagamos un vídeo de la Juventus de Turín. Dicho y hecho, aquí está. Y si quieres que te hagamos un vídeo de un equipo de tu elección, nos lo puedes solicitar mediante una donación de 10 euros o dólares a través de la plataforma Patreon. Las instrucciones las encontráis en la descripción del texto del vídeo. Comenzamos por hablaros del Estadio del Juventus, que por motivos de patrocinio lleva el nombre de Allianz Stadium. Tiene una capacidad cercana a los 41.500 espectadores. En marzo de 2008, el Consejo de Administración de la Juventus aprobó la realización de un nuevo estadio en la misma ubicación donde se encontraba el antiguo estadio de Le Alpi, que había sido adquirido por el club en el año 2003. El coste aproximado del proyecto se fijó en unos 105 millones de euros. El Allianz Stadium finalmente fue inaugurado en la temporada 2011-2012 y su propietario es la propia Juventus de Turín. Es el primer equipo italiano en tener un estadio en propiedad. El estadio fue designado por la UEFA como sede de la final de la UEFA Europa League en 2004, acogiendo así su primera final europea, que disputaron el Sevilla contra el Benfica. Es de señalar también que fue la primera vez que se disputó una final del Europa League en suelo italiano. Cabe destacar que el objetivo del nuevo estadio es reducir el consumo de energía de fuentes no renovables a través de la adopción de tecnologías avanzadas que eliminan los residuos. La Juventus Football Club fue fundada por un grupo de estudiantes el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de Sport Club Juventus. El primer uniforme que usó durante sus primeros seis años estuvo compuesto por una chaqueta de color rosa con pañuelo o corbata negra y un pantalón corto también de color negro. Fue en 1905, durante la presidencia del empresario testil suizo Alfred Dick, cuando el club conquistó por primera vez el campeonato nacional del Scudetto italiano ante el Genoa. El 24 de julio de 1923, la familia Agnelli, propietaria del grupo Fiat, tomó participación en la Juventus por vez primera a través de la figura de Eduardo Agnelli, hijo del fundador de la empresa y electo presidente de la sociedad. Bajo la dirección del técnico italiano Carlo Carcano, que llegó al club en 1930, la Juventus culminó el denominado quinquenio de oro, logrando ganar durante cinco años consecutivos, entre 1931 y 1935, el apreciado Scudetto del campeonato italiano. En 1957, durante la presidencia de Humberto Agnelli, arribaron al club el delantero argentino Omar Sibori, procedente de River Plate, y el galés John Charles, procedente del Leeds United, quienes ayudaron a Giampiero Ponipertic en la función de enganche, a formar un trío de ataque conocido en Italia como el trío mágico. Ellos fueron importantes en la conquista del décimo Scudetto y, por tanto, de la primera estrella de oro al mérito deportivo otorgada por la Federación Italiana de Fútbol. Juntos consiguieron tres campeonatos de Serie A y dos Copas de Italia. En 1961, con los seis goles anotados por Sibori en el 9-1 con que apalizaron al Inter de Milán, la Juve conquistó la Liga, totalizando 49 puntos y, al final de la temporada, Boniperti se retiró tras jugar 16 años en el club. A inicios de la década de 1970, con la figura del exfutbolista juventino Giampiero Boniperti, asumiendo la presidencia del club en 1971, se abrió un gran ciclo de éxitos para la becchia señora, el denominado ciclo legendario. El plan de trabajo de Boniperti consistió en fichar a los mejores futbolistas del campeonato nacional. Al club llegaron Dino Zoff, Fabio Capello, Roberto Betega, Franco Causio, Giuseppe Furino, Claudio Gentile, entre otros, y que iban a ser claves y decisivos en los próximos años. En 1971, el club alcanzó por primera vez en su historia la final de la Copa de Europa en Belgrado, donde cayó por 0-1 ante el Ajax de Ámsterdam. La nueva década, con Giovanni Trapattoni en el banquillo, se inició con éxito. Fue el primer club italiano y del sur europeo en ganar la Copa de la UEFA en 1977, al vencer en la final al Athletic Club de Bilbao. La Juventus obtuvo también los campeonatos nacionales de 1981 y 1982. Tras la obtención de estos títulos, se le otorgó al club la segunda estrella de oro al mérito deportivo, con el aporte de futbolistas como el centro delantero Paolo Rossi, que llegó a ser máximo goleador del Mundial de 1982, disputado en España. Otro éxito internacional muy importante fue la consecución de la Recopa de Europa en Basilea, venciendo en la final por 2-1 a Loporto. Un año más tarde, en 1985, llegó el gran momento del club. Primero, la Juventus obtuvo la Supercopa de Europa en Turín, venciendo por 2 a 0 al Liverpool inglés. Luego, el 29 de mayo de 1985, conquista su primera Copa de Europa, ganando nuevamente al Liverpool por 1-0. Esa final quedó ensombrecida por la tragedia del Stadio Heysel de Bruselas, en la cual perecieron 39 aficionados del club, ante la arremetida de los hooligans de Liverpool inglés. Con ese título, el club se consagró como el primero de la historia del fútbol europeo en conquistar las tres principales competiciones organizadas por la UEFA. Y para coronar esa magnífica temporada, el 8 de diciembre del mismo año de 1985, la Juve conquistó la Copa Intercontinental, siendo el primer título mundial interclubes de la historia, al ganar a los argentinos juniors en los penaltis y erigiéndose como el primer club en el mundo en ganar todas las competiciones internacionales posibles. La década de los 90 está marcada por dos excepcionales entrenadores que tuvo el club. Por un lado, Giovanni Trapattoni, que llegó a ser el entrenador con más partidos en la historia del club. Y por otro lado, el inolvidable Marcello Lippi, con quien el club ganó 13 títulos. En 1990 y 1993 conquistan de nuevo la Copa de la UEFA, llegando a sumar tres títulos en esta competición. En 1996 ganan su segunda Copa de Europa y por entonces rebautizada como UEFA Champions League. En una gran final ante el Ajax vencen a los holandeses en los decisivos lanzamientos de penaltis. Al ganar la Champions aseguró su participación en la Copa Intercontinental y Supercopa de Europa. Ganaría ambas competiciones. Consiguió la Intercontinental ante River Plate y la Supercopa Europea ante el Paris Saint Germain, respectivamente. Para la temporada 1997-98, la Juventus ya era considerada como uno de los equipos italianos más sobresalientes de la historia del fútbol italiano y el mejor equipo de su época. Con la entrada del nuevo milenio, la historia del club fue decisivamente marcada por jugadores como Zinedine Zidane o el checo Pavel Nedved. En 2006 la Juventus se vio envuelto en el mayor escándalo de corrupción del fútbol italiano, lo que provocó que la federación sancionara al club con una fuerte penalización por puntos, provocando el primer descenso de la Juve en toda su historia. Pero la estancia en la Serie B fue corta, ya que ascendieron de nuevo un año después como campeones de la Serie B. La década de 2010 a 2020 se puede describir sin duda alguna como la mejor en la historia del club, en cuanto al campeonato nacional se refiere. Desde 2012 hasta la actualidad en el 2020, la Juve marca su aplastante dominio sobre los demás y gana nueve títulos de liga consecutivos. Un hecho único e insólito en la liga italiana. Además, para dejar aún más claro el monopolio del Juventus en el fútbol italiano, entre 2015 y 2018 la Juve logró ganar cuatro dobletes consecutivos, hecho único en el fútbol italiano. Resumiendo, la Juventus es el equipo más exitoso de Italia y al mismo tiempo uno de los clubes más laureados y renombrados del mundo. Es el club con el mayor número de títulos oficiales conquistados en el fútbol italiano, con un total de 57 campeonatos, entre ellos, 36 ligas, 13 copas y 8 supercopas de Italia. En el ámbito internacional, cabe destacar que es el sexto club europeo y dúo décimo en el mundo con la mayor cantidad de títulos oficiales internacionales a través de col confederativo e interconfederativo. En el año 2009, fue reconocido como el mejor club italiano del siglo XX y segundo a nivel europeo durante ese mismo periodo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, institución reconocida por la FIFA. Sus clásicos rivales son el Torino Fútbol Club, con el que disputa el derbi de Turín, y el Inter de Milán, club frente al cual disputa el denominado derbi de Italia. De acuerdo con un sondeo realizado por el Instituto Demos en 2015, la Juventus es el equipo con el mayor número de aficionados en Italia, con el 35% de las preferencias. Además del equipo turinés, es uno de los clubes con más partidarios en el mundo, más de 290 millones, de los cuales 41 millones se encuentran en territorio europeo, según un informe de la compañía de investigación de mercado deportivo Repucon en 2014. La Juve es conocida con los sobrenombres de la vecchia signora, la fidanzata d'Italia, que traducido quiere decir la novia de Italia. También se les conoce como las cebras e ilbianconeri, que significa los blanquinegros. Desde el año 2015, la mascota oficial lleva el nombre de Jota, una cebra con rasgos antropomórficos. Fuera de Italia existen acuerdos de hermanamiento con los aficionados del ADO La Haya de los Países Bajos, con el Nieha de Varsovia y de Polonia, el Notts County de Inglaterra y el Elche Football Club de España. El Juventus es uno de esos equipos de los que se podrían escribir decenas de libros y cientos de historias. Hemos intentado resumir y sintetizar en este vídeo la increíble historia del conjunto del Juventus. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales y dadle a un me gusta. Y como hemos mencionado al principio, si deseas que Clubes del Mundo haga un vídeo de un equipo a tu elección, nos lo puedes encargar mediante un donativo mínimo de 10 euros o dólares. Única condición que pedimos es que exista información disponible sobre este equipo en Internet y que no sea un equipo que ya tenga un vídeo en nuestro canal. Y esto es todo por hoy amigos y amigas, gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial. Gracias, gracias.